Hola bonillas, car bonillas soy Ardo, bienvenidos a un nuevo vídeo, estamos en el GTA V Hoy os voy a traer un vídeo de los coches que en este caso son preferidos para mí, los que a lo mejor más corren o no, no lo sé, pero los que más me gustan Vamos a empezar con un R8, antes de empezar a enseñaros lo voy a marcar para ir a casa, porque ese va a ser nuestro objetivo ahora mismo Vamos a ir a casa y os voy a enseñar un poquito, la verdad es que lo tengo puesto... ¿Escucháis el motor? Uy, que me paso ya, pues ya de primeras me paso, madre mía, por Dios Vale, y la verdad es que este es uno de los coches que más me molan, tengo muchos más evidentemente Y mirad, que cosa más preciosa Como suena el nico, eh, es increíble Y la verdad es que me encanta, este coche corre una barbaridad, lo hice hace poco que me lo encontré y dije, voy a trucarlo así, sin más Y aquí está, tengo todos los garajes llenos, básicamente Tengo un garaje que lo compré por 30.000, que solo hay 4 coches Y... Y... joder 4 coches y luego tengo el garaje de casa, que son 2 coches más Entonces, me gustaría encontrar un garaje más Los he encontrado, pero no puedes tener más de 2 garajes No sé por qué No lo entiendo Pero bueno, en principio sería este coche, es uno de ellos Os voy a enseñar otro En ese caso os voy a enseñar ahora el Viper A ver si no da tiempo y no se alarga mucho ¿Vale? Este sería uno de ellos, ¿vale? Ay, que sale rojo, por cierto, mirad, no lo he enseñado Podéis hacer la modificación para que salga rojo el humo de las ruedas Mirad Hola Bueno, naranja, es naranja más que rojo Vale, aquí tengo otro par de coches Voy a coger el Viper Luego os enseño ese, que ese lo he hecho hoy Este de aquí, ¿vale? Pero voy a enseñar el Viper Vamos a dar una vueltecilla para que lo veáis Es que mirad, ya solo acelerando, ¿eh? Es increíble, como me gusta Vamos a dar una vueltecita rápida Para que en ese caso Nos dé tiempo a ver todos los coches un poquito A lo mejor habrá alguno que no nos dé tiempo No quiero sobrepasar más de 5 minutos Ahí Venga, vamos para allá Vamos con el Viper También lo he modificado hoy Lo he puesto a tope, lo he puesto azul y blanco Que el Viper siempre... Bueno, puede ser negro, blanco o rojo Que son los más vistos También sale un moito azul Y vamos a dar una vueltecita A ver cómo se nota con este coche La verdad es que corre lo suyo también Tiene una buena frenada Una buena dirección La verdad es que me mola cantidad de este coche también Mola bastante ¿Por qué diréis? Joder, pues para ver la velocidad Métete mejor en carretera, en línea recta Y ya está Bueno, pues sí Es una buena idea Pero en ese caso me gusta más por esta zona Ya que tengo que girar Tengo que esquivar Raro que no me haya pegado todavía la hostia Pero bueno, en principio Es donde me gusta correr Donde me gusta probar los coches Donde hay curvas y demás Que es donde en realidad se prueba un coche Vale, aquí estoy haciendo trampas Lo sé Pero bueno, no pasa nada Ahí estamos ¿No ves? La primera hostia Bueno, menos mal que no ha sido mucho Jejeje ¡Clarar! Bueno, estamos cerquita de casa Lo mismo a través y todo por el Campirbiri Me dijes que tengo que subir para arriba Pues venga, vamos para arriba Estos coches siempre los tengo aquí Guardados en los garajes La verdad es que no los uso Solo los uso cuando tengo que hacer carreras Y según la carrera cojo uno O cojo otro Vale, pero en principio Siempre cojo un coche para las carreras Que es un Porsche Que lo vais a ver ahora Vamos a... Bueno Primero os voy a enseñar el otro coche Que tengo ahí también En el garaje Rapidamente Para que lo veáis Me hizo un americano Un coche americano En ese caso parecía como Si fuese un... No me acuerdo exactamente el nombre Pero bueno Como un coche americano ¿Vale? Y la verdad es que Me gustaba Pero no corría como quería Entonces para... Para tener un espacio En el garaje Ocupando ese coche Digo prefiero tener este Por ejemplo El corneto Se llama, ¿no? Coqueto Coquete Y este flipas Mira qué preciosidad Tú de coche Le cambia los bajos Le he puesto El capó En fibra de carbono El alerón Los bajos Laterales También le he puesto Se los he cambiado A ver No quiero tocarle Tampoco mucho Madre mía Por Dios Ahí Perfecto Joder Si diréis ¿Qué maniático eres Con los coches? Pues sí La verdad es que sí Siempre lo he sido En todos los GTA No sé Me ha gustado siempre Dejarlo bien listo Hay gente que coge Entra en el garaje Y lo primero que hace Es darle una hostia Contra Contra el muro de adelante Pero vamos Este es increíble Este lo he hecho hoy Le bajo la suspensión A tope Y la verdad es que Es una maravilla También Yo creo que ocurre Algo más que el Viper Pero ya os comento Que si encontráis Este coche Cogerlo Porque no vais a arrepentir Ponerle al máximo No sé Me gasto más o menos Siempre que cojo un coche Unos 40 o 50 mil En cada coche Porque me gusta Siempre ponerlo al máximo Este de motor Creo que Ponerlo A la CP igual 4 Son 10 mil Entonces Todos los coches Que sean de 10 mil para arriba Son una maravilla Los coches Que sean por debajo Serán una mazocia Básicamente Y Y nada Aquí lo tenéis El coquete este O como se llame Es una preciosidad Y encima corre Corre que se las pelan Bueno Algún toque habría que dar ¿No? Toma ya Joder La mujer cuando llegue a casa Me va a pegar una paliza Por dejar así el coche Que flipas Mira que quiero enseñar Todos los coches No me va a dar tiempo Ya llamo 5 minutos Viendo carritas Viendo carritas Y solo he enseñado Tres coches Dos coches ¿No? Sí No pasa nada Venga vamos para allá No queda nada ya para llegar Y voy con este tío siempre Aunque No son trampas El juego te permite hacer esto ¿Vale? Entonces En realidad Trampas no son ¿Vale? Me gusta ir con este Con este personaje Básicamente por eso ¿No ves? Ahí me chocaría Contra las piedras seguro Pero bueno Para eso sirve Este personaje Otros es con El francotirador Y otros con Ayonetas y demás Entonces Venga vamos a sacar Vale La cuestión es que Ahora mismo Me sobra un coche Me sobra un coche Chicos Este coche Corre mucho Pero Prefiero el viper ¿No? No Voy a tirar el viper A tomar por culo Lo siento Esto es lo que decía Tengo Siete coches Y solo tengo Seis espacios Para guardarlos Entonces El viper me gusta Pero me gusta más el otro El R8 Y el que acabo de coger este Vamos Ese no lo cambio por nada En el mundo Evidentemente Con este vamos a ir Al otro garaje Si pierdo este coche No pasa nada Son 40.000 Mirad el dinero que tengo Lo habéis visto ¿No? 28 millones O sea que me da igual Me da igual si pierdo un coche Este Es la primera vez Que lo veo Entonces lo voy a coger Y lo voy a guardar En su sitio Que aquí Está muy bien Vale Siempre digo Estos son los coches Que a mi me parecen Los mejores ¿Vale? Luego habrá gente Que le digan Pues a mi me gusta más esta A mi me gusta más el otro Pues bueno Para gustos los colores Pienso yo Vamos a ir a otro garaje Que lo tengo a tomar por culo Por cierto Lo tengo aquí A ver como llega el coche Por cierto Y por cierto Por cierto Dilo más veces A lo mejor Te cae dinero del cielo Me gusta este coche Lo único que no me gusta Es que no puedes Modificar el bajo de adelante Un beeper Vale Ese bajo Está muy guapo Pero no me gusta Prefiero otros coches Venga vamos Si no el bitch Eso era roce Roce total ¿Y esto que os parece? Mirad Madre mía Chicos A tope No No quiero morir En un beeper Por favor Prefiero morir En un Yo que sé En una limusina Con chicas Rodeado de chicas Y con champán O cava O Yo que sé Pambones a la plancha No quiero morir En un coche Tío Soy demasiado joven Vale Aquí a la izquierda Uy 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 ¿En serio? ¡Ajá! ¡Ajá! ¡He muerto! No puede ser Esto lo quitaré Porque creo que no pueden salir cosas La tela Ay madre Más 12.000 Y más Menos 500.000 500.000 Menos 5.000 Bueno El caso es que He estado yendo por aquí A ver Tiriti Ah vale Está cerquita Vale Perfecto Pues venga Vamos para allá Joder macho Mirad que Es difícil morir En un coche Bueno no Es que sea difícil Pero Basta que lo digas Para que mueras Y he muerto No he muerto en el coche Porque evidentemente Salió volando Y me he echado A contra el suelo Pero me he destrozado Lo que sigue siendo Todo el pechamen Venga Vamos para allá Hombre Puta furgoneta De mierda Mirad lo que llevo ahí Llevo un alejo Que flipas No 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 Joder macho ¿En serio? Oh shit Por dios Bueno voy a coger Un coche Vale Entonces Si queréis ver Los demás coches Pues solo tenéis que ponérmelo En los comentarios El coche que queréis ver Trucado A la muerte Hasta que no Pueda el coche más Y ya está Porque se nos va el tiempo Y Solo os he enseñado Tres coches En este rato He perdido un viper No pasa nada Y estos son los otros coches Los otros coches Que tengo La verdad es que El que más corre Y el que más cuesta Es este de aquí Vale Que lo compré Me costó 750.000 Y este 650.000 Luego tengo el Porsche Que este lo uso Para hacer carreras Y este fue mi primer coche Que truqué Vamos a coger el Porsche Que es el coche Que suelo usar Para las carreras Tiene antivuelco Y está trucado Hasta la muerte También Os voy a dar Una vueltecita Para que lo veáis Y poco más Ya sabéis Que si queréis En ese caso Pues Subir Que suba algún vídeo De algún coche Solo tienes que ponerme En los comentarios Y este me encanta Porque en curvas Y demás Va De Va de lujo Vale Entonces Cuando lo probé Dije Me he enamorado De este coche Me he enamorado Totalmente Y no quiero estrellarlo Vale Y por aquí estoy yendo Al aeropuerto Que sabéis Que hay unos saltos Que flipas Que el último vídeo Que hice Fue en saltos De aquí En esta zona de aquí Y No quiero saltar Con este coche La verdad Es que es una maravilla Como tuerce Como gira Se pega Al suelo Exagerado Es algo que Que ningún coche Tiene yo creo Aunque aceleres a tope Eso sí En lluvia Este coche Se va un montón No sé si los demás Se van Pero cuando hago carreras Que están en lluvia Que está lloviendo Básicamente Este coche Se me va muchísimo Tengo que estar usando Todo el rato Este El truquito este Que tiene este jugador La habilidad Pero bueno Por lo demás Es todo así Vamos a salir De esta carretera Madre mía Evidentemente Siempre que juguéis Yo ahora mismo Pues estoy ahí comentando Puede ser que alguna curva Se me vaya de más O de menos Pero vamos Si estáis comentando Y jugando a la vez Es complicado Porque tenéis que hacer Varias cosas a la vez Que decir Pensar en Dónde tengo que girar Pensar Cómo tengo que girar Y hablar a la vez Y decir algo coherente Como estoy intentando hacer ahora La verdad es que me está costando Siempre estudiaba Una ingeniería Para hacer esto Por ejemplo De conducir Y hablar a la vez Para que vean las mujeres Que podemos hacer dos cosas a la vez En ese caso Estoy hablando Y conduciendo a la vez Efectivamente Hablar con el móvil ya no Bueno En el juego si se podría Evidentemente Porque es un puto juego Y ahí casi Casi se me va Pero bueno Bueno pues esto ha sido todo Por Por hoy Espero que os haya gustado Este es el Porsche El coche que uso Para las carreras Un poquillo rozadete Y nada Espero vuestros comentarios Que me comentéis Que os parecen Y si queréis Que un truque Otro coche O un autobús Yo lo truco Sin ningún problema Por favor No mal es trucarme Un coche de esos Porque me podría dar vergüenza Salir por ahí Nada Tenéis mi twitter debajo Si queréis Mándame una foto Oye Trucate este coche Y date una vuelta O haz 5000 trompos En el aire Pues yo los hago O si queréis Un hammer Un hammer Que si queréis Un mal volumen Un mal volumen Lo que queráis chicos Así que espero Que os haya gustado Y por favor Like, favoritos, comentar Y nos vemos en el siguiente vídeo Chao